Yo creo que no hay un momento que ilustre mejor la frase de En casa herrero, asadón de palo, que una maquilladora en Expo Belleza O sea, yo hoy, ahorita antes de hacer este video Me depilé como las cejas para quedar un poquito más pulida Y eso fue todo amigos Miren, ya estoy estrenándome una de las compras de Expo Belleza Que fue este gorro Muy necesario porque, o sea, con esta cantidad de pelo La verdad, no... Es de mis actividades favoritas tenerlo suelto cuando estoy en la casa Entonces, este gorrito, doble faz, que compré en MIF 20 de 10 O sea, es súper grande, miren Me cabe como todo el pelo Sin aplastar o comprometer el volumen Soy una señora muy feliz Y les voy a mostrar rápidamente con cara lavada Las cositas que compré con mi muy bajo presupuesto Este año en Expo Belleza De Ruby Rose estaba súper, hiper, mega antojada De estos aceites Bueno, de un aceite Solo que yo de exagerada compré dos Porque esto es un formato de producto Que yo la verdad disfruto demasiado Me gusta muchísimo como poderme desmaquillar fácilmente Y eso es una manera ideal Entonces, como estaban con 20% de descuento Compré de una vez los dos Uno para probar y otro para tener ahí por sí Me gusta mucho como este tipo de empaque Porque siento que va a ser fácil de utilizar Me cumplieron otro sueño Que es tener estos minis de Ruby Rose Miren esta grosería O sea, siempre que pasaba como a los stands O las tiendas que distribuyen Ruby Rose Quería comprar como esto Porque me parece la cosa más tierna del mundo O sea, miren esta Y me dieron muchos Yo cuando me enamoro de una cosa como Esta cosa O sea, es con toda Compré dos de estas Miren esta es como beige completa O café No sé El tono que ustedes vean Y esta es rosado con negro Entonces la puedo usar como Por los dos lados Siguiendo De la marca Esto se llama Yo no sé si Sagui Sagui Vi que tenían fijador de maquillaje En aerosol Como Como le iba a decir Que no a este productazo Solamente como por probarlo Porque el formato me parece una cosa Loca Y también De la misma marca Compré el limpiador de brochas Para probarlo en estos días Que tengo que Estar lavando brochas todos los días Entonces Le puedo dar la oportunidad a este Tuvo un valor como de 20 Ay, como pucha Aquí no está la factura Bueno Este 25 Y este como 22 O algo así Yo creo que esto fue ya Todo lo que compré Porque la verdad No iba como En mood De compras Pero Tenía que reponer Los parches Para las ojeras Que se me están acabando Quería probar estos De MIF Y allá también vi O sea Miren esto Esta marca me enamoró demasiado O sea Como todas las cositas Que tienen Las propuestas de color Los empaques O sea Miren esto Miren esta belleza Compré el rosado Porque no sé Como que Tengo una cosa ahora Con el rosado Entonces Ay, me puedo poner esto Al menos Así aprovechando Que estoy cara De lavada Este es Como un serum Dice C ¿Cómo se lee? En español En inglés Serum blush O serum blush Con tu brocha Con tu brocha O esponja Maquillaje Aplica una a dos gotas De serum blush MIF Y fumina a toques Este es el color Royal Rose Ven Ah no Creo que se llama Sun Kiss Está acá Me enamoré demasiado Y la señora Que me estaba atendiendo Les voy a mostrar Un como Clipsitos aquí Me probó Todos los colores Juiciosamente Y los difuminó Con la brocha O sea Señora La amo mucho Esto se ve Así más o menos Tengan en cuenta Que me estoy aplicando Esto básicamente A ciegas Porque Yo no veo nada De aquí A la pantalla Ay pero se siente rico Como una cremita Literal como un serum Es que vamos a ver Si uno se puede poner Esto con los dos cerrados Tengo miedo Ay no me fue tan mal En serio Es una fórmula Súper fácil de manejar Estaba como Entre el rojito Y el rosado Pero Siento que No sé Quería darle La oportunidad Al rosa Ay súper naturalito Ahora estoy pensando Si hubiera comprado El rojo Pero bueno Y Los parches Se ven Así Estos son Como Los dorados Que son Para piel Eh Ay si me olvido Como para piel normal Dice que Descongestiona Suaviza Y revitaliza Vienen Vienen en este Empaque Tienen mucha agüita Trae como Esta tapita Y estos son Los parches Son como delgaditos Ay miren Se ven Todos lindos Cuando están juntos Esta es la tapita Y una cucharita Y creo que ya Lo último Que tengo Como de compras Son estas Pestañas De Duo Yo creo que compré Dos de esas Pero no sé Donde está El otro par Estas pestañas Tienen como Una base Planita Y estas Son súper Corticas Entonces Muy necesarias Para las clientes Que quieren Un look Más natural O para Las mamás De la novia Para las abuelitas Este tipo De pestañas Me gusta Mucho Y eso fue Todo Por Mis compras De Expo Belleza Del 2022 Por ahora Ustedes Fueron a la feria Que les pareció Vieron historias Se abrumaron Un poquito Cuéntenme De su experiencia De Expo Belleza Acá Abajito Gracias Por estar Por acá Nos vemos En un próximo Video